If it's just the kingmakers saying, nope, we pick you, whoever doesn't get picked, everyone else is pissed. So here's the scenario. Ted Cruz alerta, los demócratas desecharán a Biden y presentarán a Michelle Obama como candidata. Patriotas, esta fueron sus palabras. Si solo son los que hacen reyes los que dicen, no, te elegimos a ti. Quien no se ha elegido, todos los demás están enfadados. Así que aquí está el escenario que creo que es quizás el más probable y el más peligroso. En agosto de 2024, los que hacen reyes demócratas abandonan a Joe Biden y lanzan en paracaídas a Michelle Obama. Y quiero que hagas una pausa y reflexiones sobre él. Estoy haciendo una pausa y estoy reflexionando, como dijimos, y también lo está haciendo todo el mundo que nos escucha ahora mismo. Veo esto como un peligro muy serio. Estoy sonriendo ahora mismo porque me aterra, y también podría ver que esto suceda. Michelle Obama, número uno, no enfureces a las mujeres afroamericanas, que es una parte crítica del electorado en el que los demócratas confían para ganar. Pero número dos, evitas el problema si eliges a cualquiera de los cuatro. Los otros tres están enfadados porque todos ellos, hasta cierto punto, son iguales. Son rivales. Todos se están clavando cuchillos unos a otros. Michelle Obama, porque fue primera dama, tiene la capacidad de lanzarse en paracaídas por encima de los cuatro y decir, Hey, no vamos a elegir entre ninguno de vosotros. Podéis pelearos entre vosotros. La próxima vez, todos estaréis al mismo nivel. Venimos. Estos son los Obama salvando el día. Y creo que en términos de una solución que unifique a los demócratas, no hay nada como eso. También creo que Michelle no tiene muchas ganas de presentarse a la presidencia, pero lanzarse en paracaídas en agosto de 2024, un par de meses antes de la presidencia, y despertarse de repente y ser presidenta, no es un mal trabajo. No es un mal trabajo en absoluto. ¿Lo haría? No lo sé. He conocido a Michelle, pero no la conozco personalmente de ninguna manera significativa. No sé si lo haría. Si creo que Barack Obama ya está dirigiendo la administración Biden. Creo que ya es el titiritero detrás de esta casa blanca Biden. No creo que Joe Biden sea el que toma las decisiones. Y cuando veo a los medios de comunicación volverse contra Joe Biden ahora mismo, creo que las probabilidades de que Michelle Obama se lancen paracaídas en agosto de 2024 han aumentado dramáticamente. Y eso debería asustar mucho a cualquiera que esté descontento con la dirección que está tomando este país y no quiera que vayamos aún más locos en una dirección aún peor. Mis amigos, se acercan las elecciones presidenciales del 2024 y aunque poderosas figuras del Partido Demócrata insisten en que Joe Biden será el candidato, las equivocaciones en público del mandatario, que ya despierta sospechas incluso sobre una posible demencia, sumado a los grandes problemas que enfrenta el país en materia económica y de seguridad, se ven reflejados en bajos niveles de aprobación y abren cada vez más la posibilidad a un candidato diferente. Al respecto, el senador republicano Ted Cruz ha hecho una predicción que tiene pensativos a demócratas y republicanos. Los demócratas se van a deshacer de Joe Biden y se lanzarán en paracaídas con Michelle Obama. Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, tiene una popularidad muy elevada, 98% de los americanos saben quién es, y tiene una favorabilidad del 61%. El senador Cruz dice que la candidatura de Michelle Obama es el escenario más probable y más peligroso para el país. Al señalarlo como peligroso no solo se refiere a la alta favorabilidad de la ex primera dama, sino también al camino que tomaría el país. Esto debería asustar muchísimo a cualquiera que no esté contento con la dirección que toma este país y que no quiere que nos volvamos aún más locos en una dirección aún peor, dijo Cruz. Afirmó que el partido demócrata tiene varias razones para mirarla como su salvación. Cruz cree que al nominar a Michelle Obama el partido hace un guiño a las mujeres afroamericanas, que son una parte crítica de los votantes demócratas. Pero, sobre todo, el senador cree que esta es la solución para unificar a los demócratas y no poner a competir a los candidatos, en tanto que la nominación se presentaría con la narrativa de que sería en realidad Obama salvando al partido. Sobre el papel del exmandatario demócrata, el senador Cruz hizo otra afirmación que dio mucho de que hablar en redes sociales, yo creo que Barack Obama está en este momento manejando a la administración Biden. Creo que ya es el titiritero detrás de esta casa blanca de Biden. No creo que Joe Biden sea quien toma las decisiones. Las predicciones del senador Cruz toman relevancia en medio de un ambiente cada vez más contrario al presidente Biden. Este fin de semana se publicó una encuesta del Washington Post con ABC que da una victoria de 10 puntos a Trump, sobre Biden, en las elecciones presidenciales de 2024. Solo el 37% de los americanos aprueban la gestión de Biden como presidente, siendo la economía y la migración los temas que en mayor medida causan molestias entre los votantes. Solo un 22% aprueba la gestión de Biden en materia migratoria. ¿Y tu cuenta qué opinas? Dios bendiga América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.